Amor, la calle que nos dimos, la noche cuando nos conoces a ti. Amor, la ciudad de tus corazones, los besos que nos damos, los amores y caminos. Amor, la forma en que soñamos, y el momento en que a veces perdemos. Amor, la ciudad de tus corazones, los besos que nos damos, los amores y caminos. Amor, la ciudad de tus corazones. Amor, el río de tus ojos, los besos que hay en tus caminos. Amor, la ciudad de tus corazones. 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 Amor, la ciudad de tus corazones.